¡Largaron! ¡Rápido! Asume la vanguardia por el lado de la entidad de pista del 1, por fuera del 4, 4, 1,5, el 10, que sale a buscarlos, también el 2, abrigado a todas las que hay del 6, junto al 8, el 5. Más atrás el 2, el 3, cierra a marcha el 7, en los 800, el 10 por fuera, supera por pequeño, margen al 1, que se resiste junto a la palizada, cuerpo y medio lo hace el 4, vuelve el 12 por fuera, más atrás el 6 y el 8, a dos cuerpos 3 y 5, a cuatro largos el 11, más atrás el 2, el pescuezo sigue cerrando a marcha el 7, en los 500, 10, 1, 1, 10, cabeza a cabeza, se viene abriendo mucho, el 10 casi, se va para otra cancha y rodó, se llevó la palizada por delante y rodó, recta final. Último 350 metros para el disco, el 1 mantiene ventajas ahora sobre el 12, que sale a buscarlo por fuera, el 3 por dentro, que entra muy fuerte, más atrás el 4, descuenta los últimos 200 metros para el disco, el 12, pequeña ventaja sobre el 3, más atrás el 1, el 4, el 5, el 8, el 11, 7, 2 y 6, van en busca del disco, el número 12 mantiene ventajas apreciables, sobre el 3, el 1, el 4 y cruzaron al disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!